Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Django, en este vídeo vamos a aprender a realizar las cuatro operaciones de registro, actualización, eliminación y lectura, pero esta vez conectados a una base de datos en el sistema gestor PostgreSQL. Vamos a aprender cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es ir a la carpeta donde está el proyecto, bueno donde están los dos proyectos que hemos venido realizando y voy a copiar universidad, lo voy a copiar, le voy a poner guión bajo PostgreSQL. Lo que vamos a hacer es tener el mismo proyecto, tener el mismo modelo, pero esta vez vamos a trabajar con una base de datos en PostgreSQL y como es el mismo modelo pues vamos a tener la misma base de datos y la misma tabla, específicamente la misma tabla curso, que era la que hemos venido trabajando en los vídeos anteriores. Bien, lo que voy a hacer ahora es abrir, voy a ir al escritorio, voy a abrir mi sistema pgadmin, vamos a iniciar el motor, vamos a esperar unos segundos mientras inicia. Bien, ya se ha iniciado aquí en el navegador web, voy a ingresar mi clave para poder conectarme y listo, ya estoy conectado. Entonces tengo aquí dentro de servers, tengo una cantidad de base de datos y voy a crear una nueva base de datos para poder trabajar aquí. Esta base de datos se va a llamar, voy a dar clic derecho, Create Database y el nombre va a ser Universidad 2, por diferenciarlo de alguna manera con el nombre de la base de datos anterior que veníamos trabajando, que si recordábamos estaba en el formato SQLite 3. Bien, entonces voy a dar clic en Save para poder guardarla y listo, se ha creado correctamente la base de datos, aquí la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es ir al proyecto y realizar las configuraciones necesarias para poder conectarnos. Voy a ir a la carpeta y voy a arrastrar esta carpeta que es la de mi proyecto, a Visual Studio Code, listo, ya lo tengo aquí abierto y lo que voy a hacer es eliminar la base de datos SQLite 3 porque ya no voy a trabajar con ella. Ahora vamos a conectarnos directamente a PostgreSQL. Lo que tenemos que hacer aparte de esto es ir a settings.pi y vamos a ver aquí en la parte de la base de datos lo que tenemos que cambiar para poder conectarnos a un sistema gestor en PostgreSQL. También he de mencionarte que para poder conectarnos Django necesita un conector, necesita una librería o módulo que tenemos que instalar directamente desde la línea de comandos utilizando pip para que esto pueda funcionar. La librería o módulo que necesitamos es psycho pg2. Es ese el módulo que vamos a tener que instalar usando pip, usando el Package Installer for Python. Bien, lo que voy a hacer es abrir una nueva terminal, puedo dar clic aquí en Terminal, Nuevo Terminal o la combinación de teclas Control, Shift, N, que es la que yo uso más comúnmente. Y lo que voy a hacer aquí es verificar en pip. Si dígito pip list, voy a ver todos los módulos que tengo instalados para poder ejecutar con Python. En mi caso yo ya la tengo instalada. Aquí está, psycho pg2. Entonces, simplemente te voy a enseñar cómo se tendría que hacer. El comando es pip install psycho pg2. Psycho, bien escrito, si no, esto nos va a dar un error. Enter y esperamos un segundo. En mi caso me dice pues que ya la tengo lista, ya está instalada, la versión 2.8.5. Bien, en tu caso seguramente si es la primera vez que la instalas va a descargarse e instalarse. Lo importante es que ya la tenemos. Voy a cerrar aquí esta terminal y vamos a realizar aquí las configuraciones específicamente dentro de backends, aquí en lo que es el engine. Vamos a poner postgris sql-psycho pg2. Como segundo parámetro tengo que indicar el nombre de la base de datos. Recordemos que le puse universidad 2. Ese fue el nombre que le puse. Recordándolo aquí, aquí está, universidad 2. Entonces el nombre tiene que coincidir exactamente ahí. Ahora vamos a poner el user, el usuario con el cual nos vamos a conectar. El usuario es postgris. Bien, después vamos a poner el password. En mi caso voy a poner del 1 al 6, coma. Ahora tengo que indicar el host. Esto es localhost porque estamos en nuestra propia computadora, pero vamos a indicarlo por 27.0.0.1. Y por último tenemos que indicar el puerto de la base de datos, database-port. Aquí tenemos que indicar el puerto por defecto de postgris sql, el cual es 5432. Y con esto ya tendríamos lista la configuración en lo que es la base de datos para que podamos conectarnos a la base de datos postgris sql a través del conector psycho pg2. Bien, vamos a cerrar este archivo porque ya lo hemos terminado. Y si vamos a aplicaciones, académico, a los modelos, pues podemos ver que tenemos aquí nuestro modelo curso. Lo que vamos a hacer aquí es el proceso de crear la migración inicial, después el comando make migrations y finalmente volver a hacer una migración para que todo quede consolidado. Vamos a verificar por última vez aquí en la base de datos universidad 2, que si vamos a esquemas, al esquema público, al apartado de tablas, no tenemos ninguna tabla. Podemos ver que no se está listando ninguna tabla. Vamos a ver que esto va a cambiar cuando nosotros ejecutemos los comandos correspondientes. Entonces vamos aquí a abrir una nueva terminal. voy a limpiarla y aquí voy a digitar python manage.pi migrate. Bien, se han aplicado todas las migraciones. Entonces vamos a ir ahora a ver si esto es cierto. Vamos a ir a esquema, el esquema público y vamos a ir a tables. Aunque aquí tendríamos que refrescar para que esto tome efecto. Voy a dar clic en volver a cargar. Bien, ya se ha refrescado. Vamos a ir a servers y aquí vemos dentro del esquema que ya tenemos 11 tablas. Comenzando por la tabla académico guión bajo curso, que es la tabla correspondiente para que nuestro modelo pueda funcionar, para que podamos ahí dentro hacer registros, actualizaciones, eliminaciones o listados. Bien, entonces ahora que ya tenemos esta parte totalmente segura, podría ser buena idea correr el comando make migrations. Bien, nos dice que no ha detectado cambios. Podríamos volver a ejecutar migrate y todo ha ido correcto. Voy a levantar un poco acá la terminal, voy a limpiarla y ahora vamos a comenzar a hacer las pruebas de registro, actualización, eliminación y lectura. Lo primero que vamos a hacer es python manage.pi. Vamos a entrar al shell y aquí dentro del shell lo que vamos a hacer es from aplicaciones punto académico, académico punto models import y vamos a importar el modelo curso. Vamos a intentar crear un primer curso. Para ello tenemos cur igual a curso punto objects punto create y vamos a dar un nombre. Por ejemplo, el nombre va a ser matemática avanzada, avanzada. Aunque esto, como sabes, tiene que ir entre comillas simples para que lo tome como un texto y los créditos vamos a poner igual a 3. Pulsamos un enter. Oh, y aquí pasó un error porque no era nombre, me faltó la B, perdón. Ahora sí, listo. Voy a limpiar la consola. Voy a salir y limpiarla porque ese mensaje de error realmente no me gusta. Ahí está. Volvemos a ingresar al shell, pero vamos a verificar ahora en PostgreSQL si es que se ha registrado ese dato. Pues vamos a ir aquí a query tool y vamos a hacer un select. Select asterisco from. Vamos a abrir aquí unas comillas dobles. Académico guión bajo curso. Bien, y ejecutamos aquí en este botón del play. Ejecutamos y vemos que efectivamente se ha creado el primer curso. Aquí lo tenemos. El ID 1, nombre matemática avanzada y créditos igual a 3. Vamos a realizar la prueba con un segundo curso. Y vamos a utilizar la otra manera que teníamos para registrar. Lo primero, pues, from aplicaciones.académico.models.importcurso. Y ahora vamos a poner cur igual a curso. Y vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, vamos a poner lenguaje y créditos. Créditos bien escritos. Si no, va a volver a pasar un error. Y ahora ponemos cur.save. Listo. Tendríamos que tener ese registro ya aquí. Voy a volver a ejecutar. Y efectivamente lo podemos ver aquí. Ya tenemos matemática avanzada y lenguaje. Bien, ya funciona el registro. Ya lo podemos ver. Y ahora lo que vamos a hacer es un select. Y te voy a enseñar la forma de hacer un select y que podamos ver aquí todos los datos. Para ello vamos a utilizar una instrucción, un método llamado exit. Como sabrás, aquí en Python nosotros podemos utilizar una estructura for para poder recorrer todos los elementos de un conjunto de datos que tengamos. Recordando que para poder obtener los cursos tendríamos que hacer lo siguiente. Cursos igual a cur. Curso, perdón, objects.all. En este momento nosotros tenemos ahí dentro de cursos todos los cursos almacenados en la tabla. Podemos ver que tenemos un query set y aquí tenemos un objeto y otro objeto. Un curso y otro curso. ¿Y por qué? Porque hasta el momento solamente tenemos dos cursos. Bien, pero si quisiéramos imprimir estos datos y verlos de una mejor manera, en Python podríamos utilizar lo que es un for para ir recorriendo cada uno de los elementos. Pero aquí como estamos dentro del shell es difícil poder poner varias líneas de instrucción para que esto se entienda. Entonces vamos a utilizar este método que te comento, se llama exit. Y aquí dentro vamos a, entre comillas dobles, vamos a realizar el for. Vamos a poner for C, in, cursos, dos puntos. Vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir el código, un guión, el nombre, un guión, los créditos. Entonces vamos a abrir aquí comillas simples y vamos a poner aquí, vamos a utilizar format para esto. Bien, esto ya es algo que debes dominar hasta este punto. Y aquí vamos a poner punto format y C punto ID, porque C está haciendo referencia a cada curso que vamos recorriendo. C punto nombre y C punto créditos. Vamos a ver lo que ocurre. Podemos ver ahí uno guión matemática avanzada guión tres, dos guión lenguaje guión dos. Entonces tenemos aquí el código, nombre y los créditos. Y lo estamos mostrando de esta manera. Entonces funciona el select para este caso. Está funcionando correctamente para que podamos listar todos los elementos dentro de una tabla a través del uso del ORM que nos provee Django. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer actualizaciones y eliminaciones. Vamos con las actualizaciones. Vamos a tener aquí un curso editar, por ejemplo, que sea igual a curso punto objects punto get. Y si queremos actualizar, por ejemplo, el lenguaje, pues el ID es igual a dos. Ya sabemos que de esta manera lo estamos seleccionando y vamos a cambiar que curso editar. Vamos a cambiar su nombre. Ya no va a ser lenguaje, sino va a ser lenguaje y comunicación por poner algo. Bien, enter. Y también vamos a cambiar sus créditos. Crédito ya no va a ser dos, sino va a ser cuatro. Y ahora curso editar punto save. Esto ya lo debes tener totalmente dominado. Vamos a volver a hacer la lectura. Y lo que pasa aquí, y es bueno que haya pasado, es que nosotros estamos haciendo referencia a cursos. Y cursos tiene los datos anteriores, antes de la actualización que acabamos de ejecutar. Pero si nosotros vamos aquí a PostgreSQL y volvemos a ejecutar, pues podemos ver que efectivamente se ha cambiado. Aquí tenemos lenguaje y comunicación y cuatro créditos. Lo que tendríamos que hacer es volver a guardar en una variable, digamos, cursos 2. Volver a almacenar lo que nos arroje, curso.objects.all. Pero creo que se entiende la referencia. Entonces, pues ya tenemos la seguridad de que se ha actualizado ese curso. Por último, vamos a eliminar un curso. Vamos a poner curso eliminar igual a curso.objects.get. Vamos a poner, vamos a eliminar esta vez el 1, que es matemática avanzada. Entonces lo almacenamos ahí. Curso eliminar punto delete. Esto ya está. Listo, se ha eliminado un curso. Y ya no tendríamos que tener ese en la base de datos. Vamos a volver a ejecutar. Y vemos que efectivamente desapareció. Ya no lo tenemos más. Solamente está lenguaje y comunicación con cuatro créditos. Y como puedes ver, a través del ORM, todas estas instrucciones son exactamente las mismas. Nosotros trabajamos a través del uso de modelos y la programación brindada de objetos. Y podemos interactuar con distintos tipos de base de datos. Ya hemos visto dos. Con SQLite 3 y con PostgreSQL. Espero que hayas entendido todo lo que hemos hecho. Estamos complementando más el alcance de este curso. Si te está gustando este curso de Django y te parece útil lo que has visto en este video, sería excelente que me apoyes con tu like, que te suscribas y que puedas compartir este video. Si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala en la sección de comentarios de abajo. Espero verte en los siguientes videos de este curso, de mis demás cursos y en general de mi canal. Gracias. Aprovecho en recordarte que puedes encontrar el código fuente de este curso, de los otros cursos que vengo desarrollando en mi canal y algunos proyectos adicionales en GitHub. Búscame como busco Chrome. Podrás encontrar los repositorios de cada uno de ellos. Te dejo el link directo en la descripción de este video. Puedes ver aquí los repositorios de todos los cursos que vengo desarrollando y algunos proyectos más. Si lo deseas también puedes seguirme. Te lo agradecería mucho. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.